Gracias por ver el video Que hayas preferido terminar Estas ilusiones nunca se pudieron combinar Gracias por haberte ido Como te pago el favor Ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamar a mi celular Viste te darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Es que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Y ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cielo Te puedes quitar las gas Yo no sé con qué y con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opcioso Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Viste te darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Como yo ya tengo dueña Ya no lo vamos a hacer Lo hicimos tantas veces Ya no lo vamos a hacer Obviamente ya no quiero Porque ya tengo con quién